El Gato Podemos comenzarnos en privado también aquí, vamos a estar a las 4 p.m. con los abogados de Twitter, y nuevamente nos invitamos para que se acerquen, agarran su lugar, van a empezar a preguntar, luego repito, aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Ya estamos conectados en Facebook Live, sí, a la gente de Facebook Live también incluso, nos recordamos que todas esas preguntas hay, y con toda confianza se las vamos a contestar aquí en vivo y en directo. Pero si quedamos aquí, caballitos y ministras de mil presentes, un aplauso, por favor. Bueno, les presento a los abogados nuevamente, lo quiero decir, eh, Sherry Zambrano es... ¡Muy bien! Y el abogado, Uriel Tendrado. ¡Fan Sherry! ¡Muy bien! Ok, perfecto, de verdad lo sabemos. Bueno, nuevamente les repito, vamos a comenzar con unas preguntas acerca de DACA. ¿Quién tiene DACA aquí? ¿Nadie de ustedes? Bueno, me imagino que hay gente que caminando que sí no tiene, que tiene preguntas y dudas, como bien, nos invitamos para que se acerquen a escuchar esta información importante. Este, Sherry, ¿me puedes contar qué es lo que está pasando con DACA últimamente? Un refresher. ¿Nos puedes contar, por favor? Bueno, sí, primeramente, eh, todavía el futuro de DACA estamos cierta. Primeramente, el futuro de DACA todavía no estamos cierta. Había algunas publicaciones en el estado de Texas, que siete estados, eh, estaban, eh, argumentando que DACA era, era, eh, no era legal. Y que necesitaba un stay. Un stay como un stand. Un stand inmediatamente, para que el gobierno ya no pudiera renovar DACA, ni poner la publicación, ni nada de eso. Pues, ese juez de Texas dijo que no, eh, eh, de buen stay, o sea, quiere decir que las personas todavía necesitan, eh, todavía pueden renovar sus DACA. Por eso le decimos a todos que renoven DACA porque no sabemos cuál futuro vaya a tener. Eso es una de una instancia, eso no es el caso recibido. Si es el problema de la decisión, quiero entender que él sí pensaba que la carrera era ilegal. Y que la decisión que la toma en algún momento, también la miraría. Entonces, si ustedes tienen DACA, o tienen alguna persona que conozca que tiene DACA, o una familia, ahora es el momento de seguir renovando. Lamentablemente, todavía no se puede, eh, no se puede por el momento poner nuevas aplicaciones, pero se puede renovar. Solo, eh, muchas personas vienen y me preguntan, pero mi DACA se, 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 si tienen un año. No importa, lo puede renovar. Eh, los seis meses, es solo como para decir que usted pueda después seguir, ah, pero seis meses, pero no. Usted puede aplicar un año antes, un año medio, lo que sea. Ahora es el momento de hacerlo. Bueno, pues, como dijo la abogada, si ustedes tienen DACA en este momento, este es muy ideal para poder robar. Desafortunadamente, no se puede dar DACA desde el principio, pero sí pueden tener renovaciones por un año. Excelente, nada más. Y, nuevamente, aquí estamos con los abogados de Tupac Street Immigration en este foro de migración totalmente gratis. Los invitamos para que tome el asiento. En unos minutos les van a pasar unos papelitos, ¿ok? Unos papelitos donde ustedes pueden anotar, hacer sus preguntas y las se las vamos a contestar aquí en vivo y en directo totalmente gratis. Tienes una pregunta de TPS, de DACA, no sé, o otra cosa de portarme a tu esposo. Si tienes más dudas, aquí te las vamos a anotar. Así que, rápidamente, si nos podemos pasar dudas, ¿qué es? Para que la gente nos vaya a anotar, ¿no? Ok, yo tengo preguntas así, pero dos veces más. Si me la puedo pasar, por favor, a Tupac Street Immigration. No, pero no tengo dudas. No, cuéntenos los aplausos, por favor, para ellos. Y que les damos un poquito en la tela, así, para que me hayan que tener más confianza. Bueno, para la gente de El Salvador, a mí me llegó una pregunta acerca del TPS. ¿Cómo está la situación con eso? Ok. So, primeramente, no hay cambio del TPS. El TPS va a salir para el Salud de El Salvador, en septiembre del 2019, cuando los gobiernos tendrán el 2020. So, ahorita lo que decimos a todas las personas, que ahorita es el momento de buscar un abogado de inmigración, para ver qué se puede hacer en su caso. Hay muchas personas que califican para tantas cosas, pero como han estado TPS por tantos años, no saben que califican. Ahora, es el momento de viajar. Si usted tiene TPS, usted puede conseguir un permiso de viajar. Ese permiso de viajar le permite tener una entrada legal, y, eventualmente, una persona por la que está en el país. Específicamente, las personas que piden TPS en el 2001, tienen hijos de aquel que ya van a cumplir de un año, y todo eso, entonces, en el momento, si usted pide otra edad local, y si yo voy a cumplir de un año, usted puede buscar estados en el país y en la residencia. Excelente. Estamos en este acuerdo de inmigración, con los abogados de TPS, que es totalmente gratis. En este momento están pasando los papelitos para que vean sus preguntas. Vayan a los otros que quieran preguntar, y aquí se los vamos a contestar en directo. Más adelante, vas a poder sentarte con los abogados aquí en esta mesa, que tienen sus preguntas más privadas, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente con esta pregunta que nos hicieron. Tengo tres hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Uno es menor de edad. Estoy en la salud de una persona residente. ¿Podría aplicar por un seguro para trabajo o algún beneficio? Primeramente, cuando usted tiene un esposo residente, usted no solo podría aplicar para un permiso, usted podría aplicar para una residencia. Ahora, depende de cómo la manera de que usted tiene la residencia, como el Proba País. Si el Proba País, indocumentadamente, tendría que hacer un perdón, ¿verdad? Y si también, mejor dicho, si su esposo también ya tiene 5 años siendo residente y se pueda hacer ciudadano mexicano, también es cosa que vea más rápido. Pero las personas que están casadas con residentes sí podrían aplicar para otra residencia. Claro, se demora un poquito más porque el esposo no es ciudadano mexicano, es residente, pero vale la mera. Excelente. Bueno, muy bien, damas y llamados. Seguimos este foro de migración. A la gente que está llegando, les invitamos para que pasen para acá. Es gratis. Están pasando los papelitos para caer en sus preguntas, ¿ok? Y las vamos a contestar en vivo. También hay gente que está viendo Día Facebook Night. Hagan sus preguntas con confianza que aquí se las vamos a contestar el día de hoy. Vamos a una segunda pregunta que dice ¿Le puedo arreglar un hermano ciudadano a otro hermano que están los dos aquí? Depende. Ok. Pero lo único que es un poquito más, que ahorita la línea para los hermanos pedir a otros hermanos a americanos, a mi, a mi, a una persona americana que irá a su hermano que está aquí, se demora mucho, mucho, mucho más. Creo que están ahorita procesando, no se establezca incorrectamente, pero está procesando creo que las aplicaciones del dos mil seis, dos mil cinco, y si la persona americana hoy que está procesando las aplicaciones del milímetro del siglo 97. Entonces, se demora un montón. Y también la persona en tu anillo si está aquí lo comentaba, va a tener que hacer un pelo en el siglo. Ok. Excelente. Nuevamente, damas y caballeros, para que vayan a dar sus preguntas, porque se las vamos a contestar en caliente. Aquí tengo ya dos. Nuevamente, estamos con los abogados de BackstreetIntegration en el día de hoy, que en este juego de adivinación es totalmente gratis. Ok, damas y caballeros. Te recordamos que los pueden seguir en las redes sociales, Facebook BackstreetIntegration en Instagram y también Facebook, para que a ti de las demás también te puedas volver con ellos rápidamente. Esta pregunta dice, si uno fue a DACA, si uno fue a DACA a México, uno ya no puede volver a ir. Ok, también está preguntando si usted tiene DACA, que si usted podría todavía llegar. Bueno, lamentablemente, desde lo que pasó en septiembre del año pasado, ya las personas que tienen DACA no pueden viajar. Pueden seguir trasladando, pero lamentablemente no pueden viajar. Por eso, en ese tiempo, nosotros analizábamos una persona más interesada, desde el Trump, desde el presidente Trump, que ya ha llegado a los años, que viajar fuera del país, para que ya no se pueda viajar. Lamentablemente, todavía no se puede viajar. Quién sabe en un futuro, quién sabe cuando ya las decisiones en los cortes a finales, y ya sabemos un poquito más, que va a pasar con el futuro de DACA, pero hasta ahora no están dando permiso ni dejar para que las personas que tengan DACA. Excelente. Vamos a ir con la siguiente preguntita. Si una persona dura cinco años con su permiso de trabajo, ¿se lo puede quitar? Dijo el abogado, porque no tenía hijos nacidos aquí. Bueno, primeramente, tener permiso de trabajo, hay muchas cosas que tiene que tener permiso de trabajo. Si tiene permiso de trabajo, por la asignación de agotación, por asilo político, en realidad, como para que usted se haga, hay muchas cosas. Pero el día, que es el Departamento de Inmigración, le puede quitar el permiso de trabajo en cualquier momento, si usted ya no califica, por la aplicación inicialmente de ese proceso de comunicación. ¡Excelente! Nuevamente, vamos y caballeros, ahorita no tenemos los abogados. Sherry Sanfran, también unirte al DACA con nosotros, contestando a sus preguntas de Inmigración totalmente gratis. Así que te invitamos para que presentes acá con nosotros. Váyanse a los dos de preguntita, te van a pasar un papelito para que lo anotes y creo que hay que aprovechar este momento para que te pregunte. Así que no se pareja, compañeros, aquí vamos a estar hasta las cuatro de la tarde. Más adelante, vas a poder tener una conversación en privada con los abogados también. Así que, vamos rápidamente, con otra premotita de oro. Él dice así, Si fui detenido en la frontera, afecta para la ciudadanía. Depende. Cuando uno es detenido en la frontera, en el momento en que usted quiere entrar, puede ser que saliera voluntaria, que le diera un abogado de deportación o que le diera un bon plan de retorno. Returnada voluntaria. Si usted sabe que algo pasa en la frontera, y no sabe lo que tiene, ahora es el momento de hacer un folio y sacar todo su récord migratorio. Sacando todo su récord migratorio, más o menos se van a tener seis meses, y usted sabe específicamente qué es lo que tiene. Si es por una salida voluntaria, si es por una salida voluntaria, si es por una resultada voluntaria, o una orden de deportación. Si usted tiene una orden de deportación, tal vez saldría, no se tendría que dar el caso. Eso es muy importante que usted haga su joya ahora mismo, antes de que las cosas se pongan más locas con su vibración, para ver qué es lo que usted tiene en su récord. En serio, que estamos en la reunión nuevamente. Bienvenidos al foro de migración. En esta, pues, al fin del sábado, tus amigos, el patrón de 25.1, es una ruta de mi vida. La reporta de la gente, nos está viendo el día Facebook 9, que pueden hacer sus preguntas con toda confianza, con toda confianza, acerca de la inmigración, que aquí nuestros abogados se les van a contestar con toda confianza. Vamos a tener una preguntita que dice, tuve violencia doméstica, creo que tres significa años, pero no tenía dinero para meter abogados. ¿Puedo hacer algo? Ok, imagino que hacer violencia hace tres años. Ok, tres años. Ok. Anyway, violencia doméstica. Las personas que han sido, han tenido abuso de violencia doméstica, por un ciudadano mexicano, o un residente, aplican para una aplicación de VAWA. VAWA es una de las personas que han sido maltratadas por un esposo. Ahora, si la persona, si usted sufrió violencia doméstica, y la persona no es ciudadano mexicano, por un accidente, que quiere decir que no tiene que estar con el mar aquí en el país, usted pueda aplicar para una visa, una visa U. ¿Verdad? Ahora, las visas de VAWA, ahorita se están demorando años, están siendo como diez años, o tal vez más. Y también en visa U, usted tiene que tener primero la certificación del policía, firmando que usted fue víctima del crimen. Mientras usted más espera, aquí las posibilidades son menos. Son tres años, todavía está, no está mal, porque algunos contados aquí en el estado de Yorga, si hay más de cinco años, ellos destrozan los expedientes, y ya lo pueden dar las firmas. Excelente. Nuevamente, damos y caballos, te reclutamos, y te puedes acercar aquí, para notar tus preguntas, que nos vamos a contestar en vivo y en directo hoy, en este foro de migración. Saludos a todos los parejitas, los solteros, las solteras, a la gente que está viendo en Facebook Live, también acompañándonos. Recuerda que puede ser tu pregunta, y te la vamos a conocer con toda confianza, aquí en vivo. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, tengo una niña de dieciséis años, y no me alcanza a aplicar, no, no me alcanza para aplicar, para la ayuda a los estudiantes. Quisiera saber si puedo aplicar para TACA. ¿Me repito? Sí. Eh, lamentablemente, por ahora no. Bueno, ahora ya los cortes nos dicen que no hay, no hay aplicaciones iniciales, para TACA, solo renovaciones. Todavía no salgo para el futuro, eh, pero por ahora no se puede hacer, eh, aplicaciones iniciales, que en este sentido, lo que la señora, la muchacha, lo calificaría. y una pregunta, quizás ahora no lo pueden hacer, así que, hasta cuándo, quizás se puede hacer alguna novedad acerca de eso, para que no se pueda volver a aplicar. ¿No se sabe? Bueno, primeramente, ahorita hay un par de ventilaciones en las Cortes Federales, ¿verdad? Nosotros ya, ya, ya sabemos más o menos, que el juez de Texas, va a negar, va a decir que BACA es, va a ir constitucional. So, quiere decir, que ese, eh, eh, En el caso de marca se va a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando un poco de tiempo, no sabemos cuánto es el futuro, pero vamos a dar otra vez. Por favor, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, aquí se nos vamos a contestar en vivo y en directo. Aquí no están los abogados hasta las 4 de la tarde, así que aprovechen esta tremenda oportunidad. Tenemos 10 minutos para hacer consultas en privado, así que pónganse todos, hagan sus preguntitas, es solo para la ayuda. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi familia que está detenido en Louisiana? Louisiana, no tiene el récord, fue detenida con otras personas. Ella venía acompañándolos. Venía, me imagino que venía cruzando la frontera, acompañando a todas las otras personas. Bueno, yo voy a decir las dos opciones. Entonces, si la persona vino por la frontera, ¿verdad? Tal vez continen por una fianza o tal vez no. Esa depende en qué parte de la frontera la dejaron, ¿verdad? Si la dejaron, rayó la frontera, si lo político o algo así, la van a categorizar como arriving, ¿verdad? Entonces, que están llegando. En esa situación, una persona no tiene acceso a la frontera, pero después de la frontera, ¿verdad? Ahora, si la persona, ¿verdad? No sabemos cuál es una específica circunstancia en este caso, pero si la persona fue detenida, manejando con una persona aquí dentro de los Estados Unidos, se podría hacer una fianza. Ahora, en la fianza, es muy importante que contrase un buen abogado de migración para que ponga un buen caso de fianza. ¿Por cuántos han estado sin la persona en el país? ¿Tiene hijos americanos? ¿Está lanzado por una persona americana? ¿Cuál es el reino criminal de la persona? ¿La persona tiene propiedad aquí? ¿Tiene relación a la comunidad? ¿Está en puerta de institución o organización? Hay muchos factores que no hay inconsideración para hacer una fianza. Ahora, si la persona ya tiene un abogado de deportación anteriormente, no está listo para la fianza. Ahí va a tener que tratar de reactivar el caso de alguna manera. Excelente, excelente. Una, a la gente que está aquí, ¿usted dónde está ubicado, más o menos? Estamos ubicados en Santa Spring, es la salida 6 de la 400. Para que se hagan una vueltecita, ¿eh? ¿Y cómo nos pueden seguir las redes sociales, por ejemplo? ¿Cómo están? www.invibracion.net Y también tenemos nuestra página en Facebook, y también tenemos una página en YouTube. Nos pueden encontrar en todas. Así que son famosos de YouTube ustedes. A ver, este, Urián, ¿verdad? Esta pregunta va dirigida para ti. Si yo apliqué para una visa U por robo, ¿cuánto se tarda en llegar el permiso de trabajo después de que ya fuiste a las ruedas? Bueno, lo que estamos viendo es que está demorando un poco. Al principio son como tres años para que tengan una respuesta para las clases de inmigración. Si te van a otorgar la visa U, todavía tienes que esperar a que te den la visa, pero que pueden tener como un permiso de trabajo, porque es que te esté demorando. Quizás en otros dos años, en los primeros tres años, puedas tener una respuesta y te puedan dar la visa U desde ese momento. Pero para que usted la pregúntate de otros, yo creo, unos tres años. ¡Wow! Para que usted vea una idea, más o menos, ahorita el centro de inmigración está procesando la visa U de 2014. Y dice, ¿se dice que son cuatro años, más o menos, para que ellos vean si se tengan que llegar para una visa U por robo en el permiso de trabajo? Está demorando, sí. Son, por lo menos cuatro años, entonces. ¡Wow! Eso para ahora, pero hay muchas más que están un poquito más en ese programa. Esa no es una buena respuesta, pero bueno, vamos a partir de verdad. A la gente que todavía es peor en todas las redes sociales, saludos para ustedes, les invitamos para que hayan sus preguntas, que quedamos en vivo y en directo de hoy. ¿Cómo se va a hacer en migración? Por aquí tengo otra preguntita. Y dice así. Mi hermano tenía una novia americana. Ahora le... A ver, échale la mano, ¿no? Mi hermano tenía una novia americana y ahora le... Acusaron de dar... Una vicepresurista. Una vicepresurista. Él quiere venir a... Conocer... No entiendo. No entiendo. A ver, ¿paulita dónde está? Ah, píjate, píjate. ¿Cómo le da la pregunta? Mi hermano tenía una novia americana y ahora le acabas de dar a él una vicepresurista. Él quiere venir a casarse con ella. ¿Tiene que esperar o puede dedicarse a casarse? Gracias. Esa es una buena pregunta con todos los cambios que está pasando en migración y ahora. Entonces, si en el momento de usted entrar a los Estados Unidos y se casi inmediatamente, ¿verdad? Hay una, se llama una presunción, una presunción, que si usted penaza o hace algo diferente que en migración de su inversión y no fue haber venido de turista, en los primeros sesenta días se la puede negar. Entonces, nosotros siempre le recomendamos que en los primeros sesenta días de extranjera que en los Estados Unidos no ha ganado si contradice su intento de desnudir a su fiscal. Tendría que esperar en ese tiempo o si no, si usted se quiere casarse en su país. Espero que en los primeros sesenta días de extranjera que en los Estados Unidos no es muy importante que estén. Gracias. 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 Gracias.